Te di un deseo ayer, no me preguntes cual fue, te miro y caigo otra vez, yo ya no se que haré Daria todo y mas, para tus labios besar, en mi camino estas, y ya no se que haré Tu vas pasando, caigo delirando, digo preguntando, donde crees que paso baby Hey te conozco, y aunque no hables, si tengo suerte, quizas me llames Eres tan difícil, y aunque reclames, si tengo suerte, quizas me llames Porque en mi vida tu me hacías falta, me hacías falta, me hacías falta Que en mi vida tu me hacías falta, me hacías falta, quizas me llames Música 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 ¡Gracias!